Solo para mayores de 14 años, se recomienda discreción por parte de los adultos. Yo voy a ir al baño, la primera invitada es la teniente coronel Paula Fernández de la telegésima. Hombre, no, ¿cómo es posible? Una mujer, bien, poniendo a la mujer en alto. Aquí lo que necesita es botas, es un guardia que arregle esto. ¿Cómo se puede ser tan atrasado? Una mujer o mujer se hizo para cocinar, para atender a su marido. ¿Cómo usted puede ser tan cavernícola? ¿Cómo cavernícola? ¿Este país lo que necesita es botas? Si las mujeres estuvieran dirigiendo el país, tuvieran mejor en cambio. Mira, muchachos. No hace falta. Buenas noches. ¿Cómo está usted? Estoy invitado al programa. Como no, sí, es un placer a la teniente coronel. Mire, necesitamos una mujer en este país. Yo creo que usted es la más indicada. Así que muchas felicidades por este puesto. Mucho gusto. Muchas gracias. Adelante. Muchas gracias. Bienvenida. 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 Felicitaciones. Contamos con usted. Contamos con usted. Qué bueno que el ejército se cambió su... Mire, yo le voy a decir algo. En la vida no puede ser tan lambón, ¿eh? Óyeme. ¿Y si llega? Llegó la teniente. Copiado. Aquí. 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 O sea. No es todo está al revés, pero hay otra orilla en el dolor. Rememoribundo corazón Si aún te queda algo de aliento Y un sobrevuelo hasta... Saludos a todos, bienvenidos a Chévere Nights Cuanto gusto, eh Hoy tenemos un programa súper chévere Hola Diva Buenas noches Buenas noches Bienvenidos a todos a Chévere Nights Tenemos que estar en atención Porque hoy tenemos un programa militarmente chévere Sí señor A que el saludo Diva Tenemos, eh A que el saludo Estoy ensayando, me viste Señores, por primera vez en la historia militar dominicana Una mujer ocupa formalmente el comando de una unidad táctica del ejército nacional Del nivel batallón Eso suena enorme Eso suena grandísimo Ella misma está con nosotros y nos cuenta nuestra primera invitada de la noche Con la responsabilidad del mando para hacer cumplir los reglamentos, valores y principios en la cual rige nuestra institución Y se ha producido el traspaso de mando Con la primera mujer comandando una unidad mayor en nuestra institución Por la autoridad delegada en nuestra persona Al permitirme comandar uno de los batallones más emblemáticos, disciplinados, adiestrados y capacitados de nuestra institución Asimismo, permitirme ser parte de esta reconocida poderosa La primera brigada de infantería del ejército de República Dominicana ¡Wow! ¡Cuánto gusto! Está con nosotros, eh Nuestra invitada ¡Chévere! ¡Bienvenida! ¡Chévere, que chévere, que chévere, que chévere, que chévere, que chévere! ¡Wow! ¿Cómo nos saludamos, Teniente Coronel? ¡Woo! ¡Ey! ¡Toma asiento, toma asiento! ¡Pero bien! ¡Ay, señores! ¡Cuánto swing! ¡Cuánto glamour en este saludo! ¡Bienvenida, Teniente Coronel es como te debemos llamar correctamente! Sí, es el rango Es el rango Es el rango Pero a ti te podemos decir Paula aquí o no ¿Sí? Sí, ¿verdad? ¡Paula! Porque es que esta es la parte chévere de la Teniente Coronel, Paula Manuela Jiménez, Fernández Jiménez, ¿verdad que así? Sí Entonces, ¿podemos decirle Paula? Aquí, Paula Podemos decirle Paula Y vamos a hablar de tus orígenes, Paula Tú naces en la ciudad de Santo Domingo Sí, señor De una familia puertoplateña Sí, señora ¡Ay, qué chévere! Sí, tenemos puertoplateño en el programa Por ahí anda el señor Kenny Grullón ¿Y desde cuándo tú supiste que tú querías ser militar? Vocación Tenía esa vocación desde pequeña Hacía cosas O sea, tú con ocho años tú pensabas Cuando yo sea grande yo quiero ser militar Sí, porque veía mucho los militares La templanza de ellos Cómo se manejaban la disciplina Me llamó mucho la atención Pero, pero había alguien en tu familia que fue ese militar Que tú vieras también como un ejemplo a seguir Sí, el cuñado mío Sí, porque... El esposo de mi hermana Él era cadete cuando yo lo veía Que siendo novia de mi hermana Ah, esa fue tu inspiración Sí ¿Y qué edad tú tenías cuando tú dijiste Eso es lo que yo quiero ser en mi vida? ¿Recuerdas la primera vez que tú te visualizaste con uniforme siendo militar? 17 años ya yo tenía A los 17 Wow Mientras otras jovencitas querían ser modelos, actrices, presentadoras de televisión Es verdad, porque ahora hay mucha gente que quiere ingresar a los medios de la forma más glamorosa Tú querías ser militar Militar ¿Y tú sabías lo que conllevaba esta vida a esos 17 años? Sí, sabía, porque todo lleva sacrificio Todo para uno ejercer lo necesita sacrificio Y me estaba arriesgando a eso No, obviamente has cumplido con todos los requisitos Porque lo dejas saber tu puesto, tu lugar, lo que te has ganado con tu esfuerzo En un medio que es muy machista, porque somos en República Dominicana, muy machista ¿Te dio a ti más trabajo que el que tú entendías que te iba a dar? Yo cumplí con los requisitos, igual que un masculino Igual que los hombres Ustedes estaban en el periodo de formación, ustedes estaban juntos, hombres y mujeres, con los mismos lineamientos Cadetes, normales, todos estábamos mezclados, ahí no había ni hombre ni mujer, todos éramos cadetes Tú tenías que hacer lo mismo que le ponían a los hombres Claro ¿Combieras la misma cantidad? Sí, todo ¿Hacer la misma lagartija? Fechadas, sí, todo, todo ¿Y por qué entiendes tú que hasta ahora no había habido una mujer en tu puesto? Que ahora la primera promoción de cadetes ingresó en el 2002, que yo pertenezco a ella Soy parte de la misma Y ahora que nosotros estamos escalando a nivel de... O sea, no habían habido oportunidades antes No, la primera promoción es 2002 Y ya nosotros hemos... ahora que estamos avanzando, producto del desempeño ¿Qué te... qué... qué has tenido tú que sacrificar de tu vida para ser militar y para llegar a este... a este puesto que tienes hoy? La dedicación ¿De tu vida personal? No, en mi... Todo... bueno, usted sabe que todo amerita tiempo En todo he tenido que... que dedicarme O sea, eso es lo que yo quería y me dispuse Y cuando tú le dijiste, Paula, a tu papá y a tu mamá que esto era lo que tú querías ser y hacer ¿Qué te dijeron? Me apoyaron ¿Tu mamá? ¿De una vez? O sea, mami, yo quiero... yo no me imagino a una hija mía diciéndome, mami, yo quiero ser militar Bueno, pero son... lo que pasa es que no tienen uniforme Ah, sí Esas son... Nadie te puso objeción Tu hermana... no, tu hermana no, que tenía... su novio era cadete Esa estaba feliz que tú le echar el ojo al novio No, él es más antiguo que yo y era de otra institución pero ya ellos, mis padres me apoyaron me dijeron si eso es lo que tú quieres vamos a dejarte ya, tú eres ya mayor de edad tú sabes lo que decides ¿en qué consiste tu función ahora? en comandar lo que es un batallón y para los que no sabemos ¿qué es un batallón? para los que no sabemos mucho de la milicia ¿cuántas personas hay ahí? es una unidad mayor del ejército de la República Dominicana y tengo bajo cargo 450 hombres que te respetan que te hacen el saludo que hay del que se le ocurra no respetarla que es muy diferente no que la respetan, que hay del que se le ocurra no respetarla usted puede mandar a Kenny y a Luis y lo alinean ahí no se preocupe, cogen el guía derecho cada uno ¿cómo es que te dicen sí señor y no señor? eso es lo que le corresponde a un militar ay Dios mío ¿alguna vez durante todos estos años de tanta preparación? sabemos que además hiciste carrera turística dentro en la universidad como como después de tu formación militar ¿alguna vez pensaste sacarlo pie? en buen dominicano o sea, no puedo con esto esto me supera no si supiera que no si ya logré pasarlo a cuatro años de la academia que es más fuerte que ahora no, no, no pero en esos momentos precisamente y en esos momentos de la academia ¿alguna vez te huele a esto? bueno, a mí me llegó en la mente pero luego dije yo no soy mujer de dejar las cosas a mitad vamos para adelante y entre nosotros los compañeros las promociones nos animábamos uno con otro había veces que ellos se cansaban más que uno y decían no, pero ya están ahí vamos a darle también o sea, que uno con otro nos animábamos yo me imagino que tú como militar has visto muchas películas de militares es cercano ese sentimiento de poder que existe dentro de un batallón así que los jefes son muy jefes que le suben la voz a los que son de menos rango que se albaran enfrente y que lo ponen a hacer yo no sé ni cuántas lagartijas ¿es así la cosa también? ¿o va un poquito más organizada? que es muchos cines estoy hablando de muchos cines tal vez todo lleva su reglamento o sea que es así cadete 100 pechadas me miró mal 100 pechadas es así no tan rígido no tan rígido no es tan rígido no, porque uno en realidad no es tan rígido o sea, uno tiene que saber cómo se maneja porque a pesar de todo son humanos ¿y por qué el ejército teniendo dentro de la misma milicia la que más me llamó la atención fue el ejército? ¿por qué? ¿cuál es la mística detrás del ejército? ¿y qué estás tú dispuesta a hacer como militar por nuestro país? me inspiraba más el ejército o sea, ya eso es algo de cuestión de gusto de gusto, de personal, sí para guardar el país o sea, ustedes son los responsables los responsables ¿qué estarías tú dispuesta? ¿tú estarías dispuesta a ir a una guerra en caso de ser necesario? en caso de ser... o sea, para eso es que te preparan para eso nos preparan wow oye tú tienes la formación para comandar tu batallón frente a una guerra para eso estamos preparados y si otras lo hicieron ¿por qué no nosotras? Pablo, ahora, dentro aquí en coro con tu grupo de amigas yo me imagino que tú tienes un grupo de amigas con la que chismea ¿no? sí, sí, sí ¡no! ahora mismo no tengo mucho tiempo yo creo que tú vas a terminar siendo lagartija, milagro yo creo que yo voy a terminar siendo lagartija sí, lo pucho o sea, tú no sales tú no chismeas tú no hablas con tus amigas vamos a juntar un corito esta noche eso no es parte de tu vida personal sí, nada de lo militar me impide que yo me desarrolle mi vida civil ¿y las amigas no te tienen miedo? o sea, las amigas no dicen no, no, nos mantenemos con respeto ¡ay, teniente coronel! con respeto a uno a la otra con respeto pero con respeto y con distancia no tan así no tan así digo, deben haber diferentes amigas tuyas de las que son obviamente por tu trabajo y de las que no tienen nada que ver y que te llaman tal vez por un nombre que te decían por tu casa cuando es pequeña me imagino que esas ya sí es verdad que no tienen que ver con lo que tú haces y el rango ni nada porque eso trasciende el plano personal o sea, que tú te imaginas que a ella le van a decir que ok, hay tata no, por ejemplo pero sus amigas, sus amigas son chiquitas, claro pero mírala, mírala impones respeto además eres tan alta tan imponente que la verdad es que impones doble respeto Paula, y si tú vas al salón por ejemplo tú te haces rolo igual y después tú normal normal como una mujer normal claro que maquilla y todo así mismo y tienes novio vi en el periódico también pero ella no sabía cómo se frena con alguna pregunta normal tu novio está o sea, está consciente de la responsabilidad y de los sacrificios que conlleva ser la pareja de una teniente coronel que comanda un batallón del ejército claro que sí y te apoya claro que sí pero ese no ¿eh? 450 hombres 450 hombres él tiene que ir por la rayita ese novio ay, que se le ocurra que no usted puede mandarme parte del equipo que también lo sumamos a los 450 ay maestro maestro con la gantía ya lo sabe con la gantía maestro tranquilidad finalmente Paula, ¿cuál es el cómo te visualizas tú dentro de tu carrera militar? o sea, ¿qué es lo más alto a lo que aspiras llegar? lo primero es terminar o sea, concluir con lo que yo ya, la responsabilidad que tengo ya luego de ahí seguir escalando porque todos queremos llegar al máximo lugar que es mayor general mayor general o general mayor no, más allá mayor general mayor general de la institución de la institución secretario de Estado de la Fuerza Armada ministro de Defensa de otra posición ministro de la Fuerza de Defensa que se llama ahora una pregunta aquí adelante queremos saber nosotros que la vida militar si se da igual que en la vida del Estado donde las mujeres que dirigen instituciones son más más fuertes que los hombres también se da la milicia que hay que usar un poquito más de fuerza o va dentro de la madre que lleva cada mujer en realidad la fuerza como dedicación si uno va a hacer algo lo hace bien y ya como mujer nosotros tenemos que forzarnos todavía un poco más si las mujeres tenemos que sobreactuar muchas veces claro porque eso es un área que de hombre pero ya estamos como una realidad y alguno de esos 450 que están por debajo de ti se ha puesto de freco contigo no gracias y gracias fueron 449 fueron 449 si hubiera dicho 449 no se pueden poner o sea no te pueden ni piropiar no te pueden cancelado no no creo es peor de ahí estamos rifando 5 bajas ay Dios mío me está faltando el aire antes de obviamente queremos felicitarte en nombre de toda la familia de Echevernay pero queremos que tú le des un consejo a todas esas personas que están comenzando con cualquiera que sea su sueño todo lo que uno comienza dedica un esfuerzo es responsabilidad seriedad y si usted se dedica a hacer lo que quiere lo logra todo tiene su fruto todo tiene su fruto pero con esfuerzo y tú eres el mejor ejemplo de que con trabajo con disciplina con perseverancia y con pasión se pueden conquistar todas las metas a pesar de que los roles para los que se supone que estamos diseñadas que es más para adornar que para dirigir y para y para hacer vida militar en un comandando un batallón se contrapongan a todas estas disciplinas y a todo este trabajo la verdad es que te felicitamos con todo el corazón y nos sentimos orgullosos de lo que han logrado en nuestro país ay que bella gracias veníste coronel quédense con nosotros para que disfrute de nuestros siguientes invitados Pavel Núñez y Miguel Insunza que no ha llegado Pavel como no va a haber llegado Pavel pero Pavel es muy puntual como así llegó ya pero no hay ¿cuáles son los invitados de esta noche a Chevrolet Night? yo no tengo que cupir el cosa ¿verdad? eso está ahí hermano eso se mandó de Gaunfaz de producción de allá eso por qué no manda de producción eso está ahí Roberto Ángel Salcedo Talento no esa es la del sábado doctor Nastra Talento no no es que triple A busca Chevrolet Night Chevrolet Night míralo limpias ¿cómo que dice ahí? ¿eh? ¿qué pasó? están ya llegando ya mándalos para atrás a los que lleguen los talentos mándalos por la entrada oye di que Pavel otra vez Pavel ¿qué Pavel? Pavel Núñez otra vez di que aquí a la de Chevrolet Night ah pero es un artistazo es que artistazo esa gente no vean a uno ni saludan a uno mi hermano yo no tengo ningún discurso no Pavel es bueno Pavel además son pedantes son pedantes son tipo con choceros no 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 educado educado ¿qué año educado de qué muchacho? ese tipo de nene pasa por aquí no dice buenas noches no tiene mucho talento ese muchacho bueno ese muchacho eso es por cuña porque es amigo del milagro que viene aquí a este programa y porque son familias de los núñez de pendientes no eso no tiene que ver ese muchacho ¿y de mí y yo ser libres vecinos? que no que se ha ganado su supuesto por talento y fajador el muchacho tiene mucho tiempo te está diciendo abajo de un falde muy buenas noches ¿cómo estás? Pavel bienvenido Pavel bueno no dice usted me hace un favor señor todo y tal no no háganme un favor mire mi esposa es loca con usted y ella no va a creer que yo le dije que yo estoy con usted yo quiero primero un selfie y yo quiero que usted me haga un mensajito Miralba se llama para Miralba Miralba con mucho cariño aquí estoy con tu esposo y un beso patito la cosa Miralba aquí estoy con tu esposo que es una maravillosa persona y yo encantado de mandarte abrazos besos ojalá conocerte en vivo así está bien si así está bien porque Miralba gracias yo soy fan suyo eso fue fan suyo yo soy fan por ahí adelante 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 y entonces yo realmente soy fan bueno ya llegó Pavel usted puede ser tan hipócrita en la vida bueno Diva Memo creo que ya estamos listos si honestamente cuando me hablaron de la seguridad yo me sentía tan importante yo pienso que no puede traer problemas yo creo bueno pero vamos a tener que contarlo al canal si hay que hablar a ver como de que manera nosotros así no puede ser así no puede ser porque no y como van a tratar a Pavel gracias que Miguel había llegado antes y no lo paró la seguridad imposible bueno pero que no se enteren ellos o sea vamos a decirle después a Pavel le decimos bajito a Pavel le pedimos disculpas eso no le pedimos disculpas de la familia vamos a disfrutar ahora de ellos dos ahora claro que si Miguel Insunza y Pavel Núñez nos acompañan esta noche disfruten de esta bella música Amén. Levanta el vuelo, escapa de la cama. Cualquiera pierde un día la batalla. Sé que tarde o temprano se verá el dolor. Deja tranquilos los recuerdos en su sitio Que azoten las ventanas del olvido Que escampe dentro de la habitación Sé que ahora no lo ves, todo está al revés Pero hay otra orilla en el dolor Rema moribundo corazón Si aún te queda algo de aliento Y sobrevuela esta historia Cuando se encuentre a salvo tu memoria Parte sin dejar un rastro Y cuando te jure el llanto Regresa de vez en cuando Ande, la vida te depara otro episodio No ver es el secreto de mis ojos Que el tiempo ponga tierra entre nosotros Sé que ahora no lo ves, todo está al revés Pero hay otra orilla en el dolor Rema moribundo corazón Si aún te queda algo de aliento Si aún te queda algo de aliento Y sobrevuela esta historia Cuando se encuentra algo de aliento Cuando se encuentra a salvo tu memoria Cuando se encuentra a salvo tu memoria Para la gravedad Regresa de vez en cuando Regresa de vez en cuando Regresa de vez en cuando Quizás como ninguno jamás en la vida había él y tú Y tú Nomás por un cuñado de oro cambiaste tu signo y el mío Él es un hombre muy serio Ella es la cómplice Él es su socio Esta es su primera vez Él es un simple decorador Ella es la víctima Ella es la señorita Él vive con su mamá Y ella es el lío Cada oveja con su pareja Una comedia de muchos enredos Desde el 24 de mayo en el Palacio de Bellas Artes Boletas a la venta en WEPA Tickets y Club de Lectores del Listín Diario Cada oveja con su pareja Desde el 24 de mayo Palacio de Bellas Artes Prueba el delicioso sabor de Dasani Saborizada Cuatro sabores que te harán sentir lo refrescante del agua con su delicioso sabor sin azúcar Encuéntrala en sus presentaciones limón, mandarina, manzana y toronja Dasani Hidrata tu cuerpo, hidrata tu mente Todos conectados y aún descargo mi video Consulto mis servicios semi-claro y no me muevo Yo puedo, yo sé que puedo Sobre el equipo que yo necesito En cómodas cuotas me lo llevo facilito Rebo lo que quiero y lo veo luego Recibo soporte en cualquier momento Yo puedo, yo puedo Veo películas y series en cualquier lugar Y con Multiplan mis servicios puedo combinar Yo puedo, yo sé que puedo Porque con Claro, yo puedo Un año de GLP gratis pone tu carro a valer Un sistema GLP profesional pone tu carro a valer Un juego de goma nueva, eso pone tu carro a valer Señores, es que el Club Propagaz pone tu carro a valer Por cada 5 galones que consumes pasando tu tarjeta del Club Propagaz Vas a poder ser uno de los 2 ganadores de GLP por un año 3 sistemas de GLP 4 juegos de gomas nuevas Somos el Club Propagaz donde tú ganas más Si no tienes tu tarjeta, solicítala inmediatamente Te la entregamos completamente gratis Somos el equipo de Propagaz Farmacia Medicar GBC Calidad y servicio 15% de descuento en todos los medicamentos En compras mayores de mil pesos WhatsApp 809-475-4444 Todos buscamos resaltar nuestra belleza Y una sonrisa hace toda la diferencia Por eso, Shakira confía en Oral-B 3D White Perfection Remueve hasta un 100% de manchas superficiales en 3 días Y ayuda a prevenirlas Perfecta para ti Oral-B Dientes más fuertes y blancos Vea mañana en El Señor de los Cielos Cuarta temporada Te vas a morir, rata ¡Reunirse! Colegas, que soy un general del ejército de la república ¡Hazte fino! ¡Deténganlo! ¡Hazte fino! ¡Eres uno de los vecinos! ¡Tranquilo! ¡Rápido! 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 ¡Rápido, chingada madre! ¿Dónde está Tarta? ¿Dónde está Ismael? El Señor de los Cielos 4 Lunes a viernes 9pm Por Telesistema Un canal de emociones Estamos esperando la funda de hielo que estamos Aquí, en la parte de atrás Dios mío, imposible Conchale, pero Dios mío Y esto sí es largo Estaba esperando No, pero ya casi se está acabando el programa Ojalá dure más ese programa Yo me divierto mucho Además a la gente le gusta ese programa El Chevrolet Night Acabe que yo empiezo a... Sí, pero yo te dije a ti que no me llame Porque yo estoy en el programa Pero está bien, dime ahora Dime Muchachos buenos Muchachos me gustan a mí mismo De los buenos Claro, pues nosotros nos hemos acabado Estamos en vivo Atendiendo una llamada personal Eso es falta de dieta y de trabajo Estamos en vivo, claro El que es responsable del trabajo Está bien, el comercial, digamos Yo salí por el comercial Suelto el celular y pues me voy a trabajar Dime No, pues está bien, llámame Yo te llamo desde que salga Ese tipo es bien Ese tipo es bien Ese tipo es muy bien El chico no tiene nada Muy bien Es Memo Tranquilo ¿Tú me vas a regalar un servo De mi hija? Estamos... No, no, pero... Ahí Es así, ahí Ahí Mira, hay otra cosa Tú me puedes firmar Un autógrafo aquí Quedó, quedó como pixelada Ah, no, pero la tenemos otra vez Ahí Ya estamos, ya estamos casi en el aire ¿Para quién? ¿Para quién? Para Maribel Sí Con mucho cariño Mi hijo José Guillermo No le importa si le pongo a José Guillermo Con cariño Con cariño Ah, sí Gracias, mamá Gracias, mamá Chévere, gracias Seguimos ¿Sí? Ese... ¿Qué fue? Es que quedamos ¿Tú no estabas desfisparrando ahora mismo? Bueno, yo no tengo más que ver con eso O sea, eso es mi hija O sea... Es loca con él A pedir que me trasladen para adelante Y dejen a este hombre aquí Y solo, eh Yo no puedo con tanta hipocresía De cambio Todo está al revés Pero hay otra orilla en el dolor Rema moribundo corazón Si aún te queda algo de aliento Y sobrevuela esta historia Ya disfrutamos de ellos Pero ahora... Vamos a conocer los detalles, eh No se lo pierdan Pavel Núñez Miguel Insunza Y en el dolor ¿Tú vas a tener que hablar con la gente de seguridad? ¿O no es posible? Un selfie... Dos selfies El oficio de hacer canción Así es Reúne a dos cantautores latinoamericanos Uno muy querido por nosotros Y otro por querer Porque a través de... De Pavel Y de su activismo Musical Hemos conocido A un exquisito Autor de letras Y cantante también Que él es famoso Que se junta Que él es... Yo sé que él es famoso mi amor Pero lo conocí a través de Pavel Ah bueno, sí, mi querido Igual los dos, querido A mí... A mí... Pero aquí en nuestro país Todos son tan conocidas tus canciones y tus letras y tu sensibilidad y que bueno que da la mano de Pavel estamos sembrando canciones y estamos compartiendo emociones muy bonitas en el concierto estamos haciendo un concierto de canciones muy próximas de canciones a quemar ropa diría yo y se está haciendo un conversatorio hablando de la música que nos habita y de como las emociones se convierten en canción tienen como una sensibilidad parecida, el cabazorro tú sabes que le decían así el cabazorro porque él decía yo me siento hoy como estupefacto yo tengo una canción que dice así para esa de esa palabra tuya que son como de dominguera que no existen y yo la tengo que buscar en diccionario para ver lo que significan y él escribió una con esa palabra y él ya tiene una bueno lo que pasa es que estamos apostando hace rato como dice Memo a la canción sin fecha de expiración y por eso se llama La Buena Canción y tú sabes que encontrarse con gente como tú acabas de decir que sean afines con la sensibilidad y con el delivery lo que uno quiere llevarle al público las cosas que uno quiere decir y que la gente no se atreve a veces a decir y que encuentre o no sabe como decirlo no sabe como decirle y encuentra una canción que lo interpreta claro entonces de eso va el concierto de un conversatorio de dos colegas que se encuentran cada cual con su canción y que comparten esa escena y obviamente la interacción con el público ¿cómo se da esto? se da en unas visitas que yo estaba haciendo a México yo fui partícipe por varios años del TrovaFest antes de eso del festival de la palabra que se hizo en el DF ahí fue la primera vez ¿un festival de trovadores latinoamericanos o del mundo? si no aquí se hace uno de robadores pero hablamos de eso no aquí los robadores saben de robadores si por eso yo sé te iba a decir que tiene un festival con los todos nosotros ahí van van autores para quitar el tema disculpe de de todas partes de latinoamérica y obviamente de habla hispana porque hemos coincidido ahí con gente de la talla Jorge Drexler tanto Miguel como yo de gente de la talla de gente de la talla de Pedro Guerra Pablo Milanés aficiado de Jorge Drexler en este momento actual de mi vida me imagino que sí es aficiable ese hombre yache que cosa tan grande no 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 todas las mujeres que yo oigo que oyen a Jorge Drexler tienen esa expresión o sea que ahora si ves este programa un abrazo Jorge por allá cuando vea este programa si no y hemos coincidido con él ha sido algo muy grato pero en ese escenario de TrovaFest así como se sube un Jorge Drexler un Pablo Milanés o un Pedro Guerra también hacen un espacio para Armando Manzanero por ejemplo y es organizado en gran parte por un gran cantautor mexicano llamado Edgar Oseransky que es muy querido en México y que tiene obviamente un activismo dentro de la canción y yo creo que en Latinoamérica hay un movimiento ahora que es para rescatar la canción de autor claro porque es que hay una necesidad de canción empezando la canción de autor aprovechando no creo que está más bien tomando una fuerza grande precisamente porque había que hacer un pendulazo del otro lado de hay una inercia muy grande de una canción que tiene más que ver con el entretenimiento que con una reflexión con el movimiento estamos tocando fondo estamos tocando fondo ya no, no, no claro pero eso ha abierto y es bueno decir y yo voy a aprovechar para decirlo muy responsablemente no es lo mismo ser un fenómeno radial que tener impacto social hay gente que suenan 500 mil veces en la radio y no venden un boleto sin embargo la canción ha venido a rescatar la escena del show business no es para nada una coincidencia que salga Joaquín Sabina a sus tantos años hacer una serie de conciertos y que todos se llenen eso quiere decir algo eso quiere decir mucho sí tú saliste producto de un programa de televisión como Operación Triunfo México aunque ya tú traías una carrera musical como bagaje pero mi pregunta es tú entiendes que este tipo de programas sí aportan realmente al mundo de la música y no le facilitan tal vez a muchas personas que no necesariamente con la misma condición que tú llegan de una vez al estrellato fíjate que yo incursioné en un programa de esos en una edad en la que no sabía bien si me iba a dedicar a la canción o como intérprete entonces creo que puede ser una plataforma para los intérpretes para el universo creativo hay otras plataformas y tiene otra velocidad de propagación y hay que construir este hay que construir una voz poética hay que construir una manera de hacer las cosas y este las plataformas esas pueden pueden servir siempre y cuando tú también le sirvas a la industria y en cambio la canción una canción como la que dice Babel sin fecha de expiración está más bien al servicio de la documentación de las emociones más importantes que vivimos todos los seres humanos entonces eso no tiene que ver tanto con un mercado determinado sino con sino con con plasmar algo que es verdad en muchos de nosotros sigue siendo la canción de amor la la gran dama a conquistar o hay espacio para para la canción social no totalmente yo creo que el amor tiene muchas vertientes no nada más el amor de pareja también podemos tenerle amor a la especie también podemos tenerle amor al planeta también podemos tenerle amor a la justicia entonces sin embargo esas canciones se escuchan menos que antes están ahí inmersas en algunos yo tengo canciones así precisamente acabo de hacer un dueto con un grandísimo cantautor que se llama Pedro Guerra en una canción que reflexiona acerca de qué es lo que van a pensar las generaciones venideras de nosotros cuando teníamos el mundo en nuestras manos pero ciertamente también nosotros somos una especie de interlocutor en los en las relaciones amorosas entonces está bien también el oficio de hacer canción este viernes y este sábado este viernes y este sábado aquí en Santo Domingo Lucía en Punta Cana es el 19 y el 20 es en Santiago en Punta Cana va a ser en Public Bar y en Santiago va a ser en Ollis Room aquí va a ser en el Bar Lucía de la zona colonial específicamente en la calle Hostos y las boletas están a la venta en los dos mesones de Bari porque ahora mesón de Bari tiene un mesón de Bari en Naco y tiene un mesón de Bari ya yo fui buenísimo casi frente a Lucía o sea que si usted quiere comprar su boleta en la zona usted va a la zona si no va a Naco yo no puedo llegar también lo que pasa es que Lucía en la Mabra es de noche o sea usted puede comprar la boleta compre la boleta para que no se quede fuera y después no te ay no van a repetir no van a repetir no van a repetir este viernes y este sábado van a haber dos oportunidades exacto dos chances y después en Punta Cana y después en Santiago entonces dentro de un ratito volvemos a escucharlos claro hay una canción de Miguel separados ahora con él y después juntos nos vemos en un ratito no se nos vayan no se pierdan este tremendo encuentro musical venimos en breve con más de Chévere Nights Chévere Nights todos buscamos resaltar nuestra belleza y una sonrisa hace toda la diferencia por eso Shakira confía en Oral-B 3D White Perfection remueve hasta un 100% de manchas superficiales en 3 días y ayuda a prevenirlas perfecta para ti Oral-B dientes más fuertes y blancos si el hambre te pica y quieres algo bueno que come prueba el Cheesy Onion de McDonald's y tú vas a ver llegó el Cheesy Onion de McDonald's lo nuevo de Macaorro un delicioso hamburger de res o pollo con cebolla caramelizada y queso cheddar blanco prueba el Cheesy Onion de McDonald's y tú vas a ver nuevo Cheesy Onion de McDonald's con cebolla caramelizada y rico queso cheddar blanco desde 150 pesos McDonald's me encanta para pasar y ahora la suerte se multiplica por dos con nuestra colección de lujo Due dos participantes por sorteo van a tener la oportunidad de ganar millones en efectivo una jipeta Infiniti Q60 un carro Infiniti Q50 electrodomésticos premium Samsung en esta colección que viene a cambiarle la vida al pueblo domingano donde cada ganador podrá llevarse hasta 5 millones de pesos en premios participa canjeando 10 puntos 10 puntos sirve más por boleto comprando productos patrocinadores ya sabes que generas un boleto adicional y pagando con tu tarjeta 5 que duplicas tus boletos generados prueba tu suerte con nuestra colección de lujo Due de la sirena y super cola J-Plex instalaciones y alquileres de luces LED móviles techos estructuras centros confetis audiovisuales pantallas tarimas pistas de baile sonido convencional y line array todos los personajes para ahora loca ofrecemos paquetes exclusivos o personalizados para todo tipo de eventos bodas cumpleaños corporativos ruedas de prensa talent shows graduaciones conciertos y actividades en general consulte nuestros servicios y paquetes en DJPlex.net o llamándonos al 809-518-0797 y 809-224-3444 DJPlex soluciones y montajes de buen gusto por fin viene la dama de hierro Marisela la diva sensual y extraordinaria Marisela en concierto de gala una artista que ha marcado el corazón de todos los hispanoamericanos Marisela dedicado a todas las secretarias del país Marisela con su gran espectáculo eternamente tuya única función sábado 28 de abril teatro la fiesta del hotel Garagua 9 de la noche cupo limitado Marisela una experiencia inolvidable invita esta semana en Gente Que Ríe el papá del humor que nosotros hacemos ese humor de llamada esa jocosida esa picardía la televisión fue un accidente muy hermoso que ocurrió en mi vida pero medularmente yo soy un hombre de radio entonces me fui alimentando de muchachos que fueron llegando al programa fue un fenómeno o sea yo me hice famoso en tres días si no es el pionero es el más exitoso en la radio interactiva domingos a las 8 de la noche por Telesistema un canal de emociones prueba el delicioso sabor de Dasani Saborizada cuatro sabores que te harán sentir lo refrescante del agua con su delicioso sabor sin azúcar encuéntrala en sus presentaciones limón mandarina manzana y toronja Dasani hidrata tu cuerpo hidrata tu mente ya estamos de regreso con ustedes atención no imiten nada de lo que van a ver en su casa los niños por favor un deporte apasionado aquí en la República Dominicana niños y militares grandes y víctimas no a la violencia por favor esto no es una convención del PRD oíste esta es un programa de televisión esta es una cosa que viene allá estamos allá yo voy a enseñar aquí el chevere night en vivo quien es le echó saca deja de estar hablando club de burro mira deja de estar hablando de burro déjame hablar de burro hey hey cuidado van a faltar de doble concho malo viste el éxito de Georgina en el teatro soy un palo oye pero soldado 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 se va a repetir se va a repetir viernes y sábado y por qué por ejemplo si una obra si entonces por qué el otro productor no le da chance para que siga 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 bueno no tú sabes que da brega conseguir esa fecha pero hay muchos productores que tienen ahí fecha y no saben qué hacer también no me mare por la cara por la cara por la cara no por la cara no piquétese los ojos no hey no esto es un pendejo y qué fue concho qué pasó concho yo una migraña esta mañana hermano y qué pasa yo te lo dije concho perdón me da una migraña y creo que va a ser el padre Rogelio concho sí mano esa vaina mequilla no le pudieron probar a Daire no le pudieron probar a Daire no y que tú querías a lo probar no 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 porque es que él es acreditarlo de tal manera que lo quieran no porque es el tipo malo es que él es sacada mala es el tipo una estrella mano yo no sé cuál es el problema con ese este venga acá tú me vas a pender concho mira qué pasa qué pasa ay 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 cuidado Ay, 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 poncho. Por míres en la famosa tijera. Ey. Esperate, esperate, esperate. ¿Qué pasa? ¿Qué? Poncho. ¿Qué? No. Escogí, hermano. Mira, a ver acá. Daniel se fue a... ¿Qué se fue a tratar de verdad? Daniel se fue a tratar la vaina de la del madalena en la cara. La del... La del matito. ¿Se fue a tratar de afuera? ¿Se fue a tratar de afuera? ¿Y aquí no hay médico que no se lo da? Acá hay dermatólogos buenos. Oye, esa... Yo no sé por qué se fue a tratar de afuera. Y las hijas se van a estudiar afuera. ¿Qué van a poner aquí? Y después decís que no, que lo de la media alta a la clase media. Ah, pero que vos... ¿Por qué no manda para el... Oh, el micro. ¿Has echado? El micro. ¡Ven, ven, 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 ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven! 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 ¡La hernia, la hernia! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Bueno, bueno. ¿Qué fue? ¿Tienes terapia todavía, hermano? ¿Eh? ¿Tienes terapia? ¿Qué? ¿Verdad? ¿Y luchando? ¿Tienes campeonato? Una hernia, hermano, que yo tengo ahí que todavía no me lo he quitado. Bueno, hermano. Oye, ¿sí viste lo de la teniente? ¿Por fin una... Oye, la teniente, ¿eh? ¿Qué mujer? Una mujer. Teniente coronel. Teniente coronel. Muy bien. Dirigiendo... En el ejército. Primera brigada. La primera brigada. ¿Eso es una responsabilidad muy grande? Sí, sí, sí. Eso no es para todo el mundo, ¿no? ¿Eh? ¡Guau! ¿Y si esta vaina la cogiera la mujer? ¿Una mujer, eh? Eh, oh, pero tuviera otro gallo cantaría. ¿Eh? Otro gallo cantaría. Así como hicieron en otro país, como Bota, Iván, el guardi, el guardi, el guardi, que coge esta vaina, ¿eh? ¿Cómo dónde? ¿Cómo dónde? Como los países que dan un golpe de Estado y van... No, 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 no. ¡Golpe de Estado! ¿Eh? Bueno. Mejor vamos a ver dónde está Raeldo de las suyas, ¿eh? No cojan lucha, por favor. Dominos presenta Donde Cacho. Hola, amigos, ¿cómo están? Saludos a todo el mundo en su casa viendo Chevrolet Nikes. Yo soy Raeldo López y siempre nuestros aliados, siempre que ellos tienen una información, nosotros tenemos que estar aquí comunicándola a todo el público de Chevrolet Nikes. Y estoy con mi amiga, mi pana full, María Vázquez de Domino's Pizza. Tienen una información maravillosa y es que están lanzando la promoción, la plataforma Domino's Fans. ¿En qué consiste? Bueno, consiste en una plataforma deportiva y este año comenzamos con motivo de la Mundial. Ok. Vamos a tener todas las estadísticas del Mundial de Fútbol y de la Champions. ¿Qué maravilla? Adicionalmente, se puede jugar en la plataforma. Y estamos comenzando con el juego de trivia, 500 preguntas. ¡Eh! ¡Bien! Donde los contrincantes van a poderse ganar pepperonis. La vida real los pepperonis yo me los como, me encantan. Pero, ¿qué yo voy a hacer con esos pepperonis ahí en esa plataforma? Bueno, va a la plataforma de Domino's Punto. Lo va a poder cambiar desde la misma plataforma. Ah, muy bien. Por pizza o cualquier otro producto. Además, estos fans van a poder también disfrutar de promociones que estamos armando específicamente para ellos. O sea, que realmente va a hacer, a divertirse con Domino's. ¿Es como una aplicación que tú descargas a tu teléfono o está online? Puedes jugar online. Bien. Y adicionalmente también, junto con la plataforma, estamos lanzando el Domino's Challenge. Que es una copa donde van a jugar los muchachos de último año. 16 colegios se van a enfrentar. Ok. Ya. Es importante. Muerte súbita. Si perdiste, te fuiste. Fútbol 11, con sustitución, va a ser lo más divertido. Y se pueden, tan pronto se inscriben, se ganan 5 mil pesos en pizza. Muy bien. Luego, a medida que vayan ganando, se ganan 5 mil más. Hasta el final, donde el ganador final se va a ganar 100 mil pesos. Un escándalo. Ya todo el mundo sabe, Domino's fans, a partir de este momento ya está disponible para todos ustedes. Yo soy Alejandro López. Cambia y fuera. ¡Qué chévere! El Domino's presentó. ¿Dónde cayó? Cuando estemos de regreso, la música de Pavel Núñez, Miguel y Zulza con nosotros, eh. No se lo pierdan, en breve. El Luis. Disfruta el momento, como una gran emoción, disfrútalo con los panas, como un buen trago de ron. Del Super Añejo. Rob Columbus. Para gozarlo. Rob Columbus. Para divertirte. El Super Añejo. El Super Añejo. Rob Columbus. El Super Añejo. Disfruta el momento con Ron Columbus, el Super Añejo. Bueno, pa' lo que tú quieras. Calidad de Dupuy Barceló. El desarrollo de un país no se alcanza fácilmente. Lo estamos logrando juntos con el aporte de cada uno. En el Ministerio de Hacienda, trabajamos con transparencia, recibiendo tus impuestos y orientando el gasto de forma eficiente para que el desarrollo llegue a todos los rincones del país. Ministerio de Hacienda. Somos la suma de todos. Gobierno de la República Dominicana. Con la gente. Para la gente. Volver a ver un Mundial de Fútbol como siempre. Con una definición estándar que es el pasado. Nunca más. Cambia a Sky HD y disfruta todo el Mundial Rusia 2018 en alta definición total. Con la promoción especial de Sky HD, la alta definición nunca había estado a precios tan accesibles. La Copa Mundial de la FIFA Rusia 2018 en alta definición total por Sky. Prueba el delicioso sabor de Dasani Saborizada. Cuatro sabores que te harán sentir lo refrescante del agua con su delicioso sabor sin azúcar. Encuéntrala en sus presentaciones limón, mandarina, manzana y toronja. Dasani. Hidrata tu cuerpo, hidrata tu mente. Veo una película en el campo o la ciudad. Doy mi primer concierto y en primera fila estar. Porque puedo, yo sé que puedo. Yo voy de viaje y estoy siempre cerca. Digo su canción favorita donde quiera. Yo sé que puedo, yo puedo. Consulto mis servicios desde donde esté. Descuento la notición que no tenga con qué. Hago un cambio para mi proyecto. Yo puedo, yo puedo. Un nuevo móvil con el que posteo. Yo puedo, yo puedo. Yo sé que puedo. Porque con Claro, yo puedo. Me encanta salir al mundo con una frescura que transforma mi día. Downy Perfume Collections. Renueva su frescura con microcápsulas que liberan perfume con cada movimiento. Vístete de perfume todo el día con Downy. Todos buscamos resaltar nuestra belleza. Y una sonrisa hace toda la diferencia. Por eso, Shakira confía en Oral-B 3D White Perfection. Remueve hasta un 100% de manchas superficiales en tres días. Y ayuda a prevenirlas. Perfecta para ti. Oral-B. Dientes más fuertes y blancos. Dientes más fuertes y blancos. Sí, señores. Hasta aquí llegamos a Enchevere Night. Agradeciendo como siempre que se hayan mantenido con nosotros hasta antes de dormir. Y los vamos a dejar ahora con un poquito del oficio de hacer canción. Recuerden que están este próximo viernes y sábado en Lucía. Y para las otras fechas pueden buscar en las redes sociales de mi querido Pavel. Van a estar en Punta Cana y en Santiago. Arroba Pavel Núñez. Disfruten ahora a continuación para cerrar aquí Chevere Night. A Miguel Insunza y a Pavel Núñez. Otra madrugada tan vacía como la anterior Otra apuñalada por la espalda que trae más dolor Otra cicatriz que se me hunde porque no está cerca Viene la esperanza de que vuelves pero no regreses Caminar agonizando Porque duele saber que eso se está acabando Suenan ya otras campanas Y el amor esta vez se niega a las mañanas Siempre que se va una melodía Llega otra canción Vienen ganas malas de cantarlas Trae tu nombre al sol Una flor que habla me ha llamado Porque trae tu aroma Ya me estoy cansando de encontrarte Donde no te alzo Gavinar agonizando Porque duele saber Que eso se está acabando Suenan ya otras campanas Y el amor esta vez Se niega a las mañanas Donde no te alzo Donde no te alzo Donde yo te quiero Donde yo te quiero Caminar agonizando ¿Por qué duele saber que eso se está acabando? ¿Por qué duele saber que eso se está acabando? Se niega a las mañanas Se niega a las mañanas Se niega a las mañanas Donde no te alzo